Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde cada día estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. Bueno, y el día de hoy vamos a hacer un análisis de esos análisis que a veces hacemos aquí. Ahí los que nos siguen saben que tenemos una lista de reproducción acerca de esa, acerca de comparaciones militares y escenarios, posibles escenarios de cómo serían situaciones, conflictos entre países, todos esos temas que a algunos nos gusta analizar y nos gusta pensar. El día de hoy estuve mirando, estuve mirando y hemos hecho varios videos, muchos videos hemos hecho en realidad, acerca de cómo sería, cómo sería una comparación militar entre los países vecinos de Colombia. Y hemos hecho ya contra Venezuela, con Ecuador, con Perú, tenemos muchas de esas comparaciones. Pero hoy no quise hacerla así, sino que hoy quise pensar cómo sería si en vez de dividirnos, nos uniéramos. ¿Cómo sería esa unión? ¿Qué sería de ese proyecto que alguna vez tuvo el libertador Simón Bolívar de país, llamado la Gran Colombia? ¿Qué sería si eso existiera el día de hoy? O por lo menos una comparación militar, del lado militar, con lo que tiene actualmente cada país. Recordemos que de Estados Unidos sería Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Militarmente, sabemos que en la región, incluso en el mundo, Panamá es uno de los más débiles. Pero tiene algo que es muy estratégico y es su canal. El canal de Panamá sería una ventaja táctica, estratégica, muy importante que tendría este conjunto de países, la Gran Colombia, si existiera. Y que permitiría que todas estas costas, todas estas costas del Océano Pacífico, y todas estas costas que ya serían enormes, también del Océano Atlántico, pudieran comunicarse y le brindarían una ventaja estratégica sin igual a esa nación. Bueno, eso desde el punto de vista geográfico, ¿cierto? Sería el punto de vista geográfico y sería algo muy importante que tendríamos que analizar. Vamos a la parte militar. ¿Cómo sería? Vamos a tocar, a tomar de referencia, el portal militar de Global Firepower 2021, actualizado. Yo hice unas comparaciones, hice unas comparaciones de la descompostura. Tendría que la población total, la población total de estos cuatro países, sería una población entre los 98 y 100 millones de habitantes. O sea, que ya sería una población bastante alta, entre 98 y 100 millones de habitantes. Además, el presupuesto que se invirtiría en defensa, estaríamos hablando de aproximadamente 15 mil millones de dólares que se estarían invirtiendo en defensa para esta nación según los datos actuales que tenemos de la página Global Firepower. Bueno, sigamos haciendo las descomposturas. Bueno, vamos a ver. Fuerza aérea. Una fuerza aérea total, cada país tiene un número importante. Y lo que nos da es que la Fuerza aérea tendríamos aproximadamente una flota de más de 50 casas. El total sería de más de 800 naves. Más de 800 naves podríamos tener de la Fuerza aérea. Entre casas y aviones de transporte, todo eso, más de 800 naves. Lo que podríamos sumar serían alrededor entre 50 y 60 casas. 50 y 60 casas. Tendríamos una flota de más de 350 helicópteros. Recordemos que Colombia posee una de las flotas de helicópteros más grandes de la región y entre las más grandes del mundo. Entonces, tendríamos una flota de helicópteros también bastante grande. Si íbamos haciendo la descompostura, mire, estos números subirían enormemente. En las fuerzas terrestres, bueno, aquí todos aportarían. Vamos a ver. La Fuerza Terrestre, Venezuela tiene unos números importantes. Ecuador también. Ecuador también estamos viendo que aportaría unos números muy importantes también en cuanto a tanques, vehículos blindados, artillería artupropulsada. Entonces, estaríamos que la suma de estos países, estaríamos hablando de alrededor de 350 tanques, alrededor de más de 2.100 vehículos blindados, más de 80 piezas de artillería autopropulsada, entre artillería remolcada, tendremos más de 300 piezas, más de 300 piezas de artillería remolcada y proyectores de cohetes, tendrían más de 50 lanzacohetes. De Panamá, de Panamá, bueno, este no, este lo vamos a analizar al final. De Panamá, no tenemos muchos datos, pero que recuerden que Panamá es un país con un ejército pequeño que no podría aportar en cuanto a fuerza naval, no aportaría mucho en cuanto a fuerza terrestre. Más que todo sería el tema táctico lo de Panamá, que también es muy importante, súper importante. Entonces, ya vamos viendo las fuerzas terrestres, sería una fuerza bastante importante en las fuerzas navales. Tendríamos también una importancia grande, ya que sumaríamos alrededor de nueve fragatas. A ver, Ecuador. Ecuador tiene dos, serían más de 10, 11 fragatas. Tendríamos 11 fragatas, 8 corbetas, tendríamos una flota de 15 submarinos y más de 300 naves de patrulla. ¿Ya? Entonces, así estaría la situación. Serían 9 fragatas, 8 corbetas y 15 naves submarinas. Y más de 300 naves de patrulla en ese evento. Recursos naturales. Bueno, ya saben, todos estos países son ricos en recursos naturales de todo tipo. Carbón, de los mineros energéticos, hay carbón, hay petróleo, de agua, en fin, las más grandes reservas de agua. Entre las 5 o 6 países de las más grandes reservas de agua estaríamos en recursos naturales, recursos financieros. Tendríamos un presupuesto en defensa, como hablamos, bastante alto. Y en área geográfica también sería algo importante porque ya sería un país de más de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Eso es si nos uniéramos, tendríamos estos números que son bastante altos. Nos pondrían indudablemente en el top tanto de Latinoamérica como a nivel mundial. Ya ocuparíamos unos lugares muchísimos más altos. Pero vamos a compararnos entonces con nuestro vecino, Brasil, que también es un gigante. Vamos a verlo aquí. Se ve mejor. Miren, Brasil sí es el gigante suramericano, casi medio continente. Y esto sería lo que lo que vendríamos hablando nosotros. Este pedazo de aquí sería lo que sería la Gran Colombia que tal vez fuera un poquito más grande. Pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, comparándonos con Brasil, vamos a las fuerzas militares de Brasil, en la mano de obra dijimos que era un país, la Gran Colombia sería entre 100 millones de habitantes de Brasil, tiene 211 millones, estaría por encima. La Fuerza Aérea, estamos hablando de una fuerza de ellos que tienen 43 casas, aquí serían más de 60 casas, más de 350 helicópteros, ellos tienen 77. Estamos hablando especialmente de los del tema de los equipos con poder de fuego, ¿no? Brasil es bastante grande y tiene unas fuerzas armadas excepcionales, de poder terrestre, habíamos hablado que sería una flota de más de 550 tanques, Brasil 439 sería más grande, más de 2100 vehículos blindados, más grande que Brasil, la artillería autopropulsada 80, bueno, recordemos que Brasil también fabrica los Astros 2, muy buenos, los lanzamisiles, artillería remolcada 546, aquí sería alrededor de 300 piezas también Brasil está por encima y proyectores de cohetes 60, aquí sería alrededor de 50, entonces en tierra la fuerza terrestre Brasil todavía tendría alguna ventaja especialmente con el tema de las artillerías y lanzacohetes, los lanzacohetes, aquí como estábamos hablando ahorita de lo que ellos producen, los lanzacohetes, vehículos blindados tendría una ligera ventaja entre tanques y vehículos blindados, pero muy estrecha la ventaja en fuerzas navales Brasil tendría 7, aquí estaríamos contando con 9, corbetas Brasil 2, aquí serían 8, submarinos 6, de este lado serían 15, pero en realidad serían 8 de ataques, de patrulla Brasil 22, aquí sí sobrepasamos tremendamente más de 300 más de 300 naves y en la geografía Brasil tiene 8 millones y medio como lo decía aquí tendríamos 2 millones y medio Brasil seguiría siendo mucho más grande en terreno más grande en población pero con una fuerza armada muy similar la diferencia no sería tanta la diferencia no sería tanta sobre todo porque el ejército estaríamos hablando de alrededor de alrededor de 200 mil 500 mil hombres alrededor de 500 mil hombres y Brasil cuenta con un ejército activo de 334 mil entonces sí sería muy pareja el tema este militar entre lo que sería la gran Colombia y Brasil sería muy pareja sería muy pareja y seríamos países que estuviéramos muy parejos en ese tema bueno quise hacer este video diferente el día de hoy no 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 quise compararnos sino más bien unirnos y esto esto me llamó la atención de un video que vi hace poco de un canal militar en Perú que hizo un análisis y unió a Perú con Chile y siempre uno los los enfrenta pero cuando se unen se da cuenta uno que es una fuerza militar considerable lo mismo pasaría con nosotros de pronto el sueño de Bolívar no era tan descabellado y sí como muchos canales en los que uno ve y como muchas personas que uno lee sería la manera de que fuéramos una nación más importante a nivel mundial de lo que somos hoy en día pero bueno señores esto es lo que tenemos entonces espero les haya gustado esta comparación como siempre son comparaciones que hacemos escenarios imaginarios que algunas personas nos gusta pensar me despido de ustedes en el centro les dejo el botón para suscribirse todos aquellos que quieran seguir pendientes de los videos que estamos subiendo aquí en la parte superior izquierda les dejo un video que sé que les será de mucho agrado se despide de ustedes canal militar Rafa Morales nos vemos en la próxima chao